...de actualidad nacional porque segunda ronda de conversaciones del rey Felipe VI con los distintos grupos políticos con representación tras las últimas elecciones. Aparentemente todo sigue igual que al principio. El ansiado pacto del PP y Ciudadanos con los socialistas no termina de llegar. El rey ha comenzado la segunda ronda con Nueva Canarias y Foro Asturias sin que aún esté claro quién puede ser el candidato para la investidura. ¿A qué voy a ir yo si no tengo los votos suficientes para ser elegido? Insiste en que lo mejor sería la gran coalición y ofrece extenderla más allá del gobierno central. Puede haber un acuerdo que afecte también a las comunidades autónomas e incluso a grandes ayuntamientos. Rajoy estará en Valladolid este viernes en la junta directiva del PP regional donde recibirá el apoyo que ya le adelanta Juan Vicente Herrera. Como punto de partida, exclusión de personas, sobre todo cuando quien usted me plantea ha ganado las elecciones generales, pues me parece que no es lo razonable. Sánchez no responde a Rajoy mientras en el PSOE crece la división a cuatro días del Comité Federal. Felipe González pide una abstención de los socialistas para facilitar un gobierno entre PP y Ciudadanos. Otros varones como el castellano y leonés Luis Tudanca respaldan la negativa de Sánchez a Rajoy. Un no al Partido Popular, un no alto, claro, nítido y contundente. Los partidarios del no se refuerzan con los últimos escándalos del PP. Para Ciudadanos no son un escollo a la hora de negociar, pero reconocen que Rajoy no es el mejor para abanderar la lucha contra la corrupción. Aquí lo que estamos haciendo es un gobierno con tres partidos que tienen que llegar a un acuerdo. Sánchez también siente la presión de Podemos, que le apremia a negociar ya. Se tiene que acabar esto de marear la perdiz y que nos pongamos a trabajar ya, que es lo que los ciudadanos quieren. Aunque asegura que ha perdido confianza en los socialistas después del acuerdo de la Junta de Portavoces, en el que relegaron a Podemos a los asientos de la cuarta fila del Congreso. Pues es cierto que el presidente en función de Rajoy lo tiene difícil, pero también es más cierto que igual o más difícil lo tiene incluso el líder de los socialistas Pedro Sánchez. ¿Por qué? Bueno, pues porque los suyos no quieren evidentemente un pacto con Rajoy, pero tampoco quieren un pacto que lleve tanto a Pablo Iglesias a la vicepresidencia como a otras carteras ministeriales. Nacho, estamos igual que cuando comenzamos. No se sabe nada. Bueno, yo creo que estaremos muy parecidos hasta que haya un desenlace, ¿no? Porque la situación es compleja. Pero aprovechando que comentábamos que tenía mucho que ver la situación nacional con la situación del Ayuntamiento de Burgos, yo sigo diciendo algo que llevo diciendo mucho tiempo, ¿no? Que los políticos se han ido devaluando y se han ido especializando en esa profesión y miran más por sus intereses que por los demás. Porque probablemente en la calle, si nos fijamos en el partido más votado y en el segundo partido más votado, es decir, en la gran mayoría de votos de este país y en la gran mayoría de gente, vamos a decir, con posiciones más moderadas, pues lo que estaríamos todos deseando es que por fin se pudiese convivir incluso en un gobierno los dos partidos más votados, ¿no? Eso significaría pasar página, eso significaría superar complejos históricos, eso significaría superar el bipartidismo, lo que pasa que para eso haría falta líderes y no esclavos de sus carteras y de sus corruptelas. Hasta Felipe González ha apostado por lo que estabas diciendo. Álvaro. Sí, me he quedado con la contundencia del secretario general de los socialistas en Castilla y León, de Luis Tudanca, que no suele ser un hombre acostumbrado a los excesos. Pero claro, cabría preguntarle al señor Tudanca si un no alto, claro, nítido y contundente a Mariano Rajoy es un sí, alto, claro, nítido y contundente a Pablo Iglesias. La verdad es que yo creo que de los cuatro principales actores de todo este asunto, el que más difícil lo tiene es Pedro Sánchez. Creo que la postura de los otros tres es relativamente cómoda y creo que Pedro Sánchez tiene bastante que perder, tome la decisión que tome. Más allá de que tendrá que pasar la decisión que tome por un, vamos a llamarlo así, por un consejo en el que, la Ejecutiva Federal en este caso, en el que hay mucha gente esperando a que se equivoque. Tú lo señalabas, Rafa, tome la decisión que tome no va a satisfacer a todas las familias, por decirlo de alguna manera, del Partido Socialista. Y por lo tanto, yo creo que quizás conocedor, seguramente conocedor de la extrema delicadeza de su situación es cuando puede cometer algún error grave y contundente. El Partido Popular lo tiene muy complicado. Podemos, insisto, tiene una posición bastante cómoda porque están convencidos, no sé si con acierto o no, de que unas nuevas elecciones generales les servirían para comerse al Partido Socialista. Y Ciudadanos, la verdad, es que pinta bastante poco en esta película porque cualquier acuerdo a dos bandas entre cualquiera de los otros tres, pues sucederá lo mismo que ha sucedido con sus concejales en el Ayuntamiento de Burgos, que quedan condenados a la irrelevancia en el momento en el que ya no suman una mayoría. Como dicen en las series de televisión, continuará porque esto cambia en cuestión de segundos. Finalizamos nuestra mesa de actualidad aquí, hoy con Ignacio Camarero y con Álvaro Melcón. Gracias a nosotros, como siempre, que descanséis. Gracias. Más cosas en este...